Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Yo no sé cómo llamarlo, si ratrería, si chantaje, si poco hombre, si falta de respeto, si humillación. Si es una idea descabellada. Posiblemente porque tiene mucha frente, pero qué feo, loco. ¿Cómo decirlo? ¿Qué palabra utilizar sin tener que poner en riesgo el contenido? ¿Qué poco valor tiene Anuel AA como ser humano, loco? Mira, yo creo que la gente se le ha quitado a Anuel en lo musical y a él como artista le ha pedido el respeto por todas las cosas en contra a la sana socialización que tienen muchísimas personas de aceptar, de asumir, de ser responsable con los actos y los hechos. Hoy en día vamos a compartir la información, conejo, que para mí es lamentable, para mí es como si se hubiese muerto alguien. Para mí es penoso, para mí es triste. Yo tener que leer que una persona desea quitarle el apellido que le corresponde a un niño que no tiene la culpa, una niña que no tiene la culpa de nada. Simplemente por no saber manejarse en su vida, porque esto es culpa de Anuel por no saber manejarse. Esto es culpa de él al 100%. Él quizá quiera echarle la culpa a Melisa por tomar una decisión, pero la culpa es de él de no cuidarse, de exponerse y de estar siempre open a que cualquiera haga lo que quiera con él. En este contenido vamos a hablar de la información que se está dando a desarrollar, donde supuestamente Anuel AA quiere quitarle el apellido a Yanela, la hija que tiene con Melisa, a consecuencia de él seguir manteniéndola y seguir dándole y suministrándole dinero para aplacar ese sonido. Pero bueno, vamos a hablar de eso ahora. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Recuerde seguirnos a través del Facebook, seguirnos también a través de Instagram, a través de Twitter. La Meca Urbana, señores. Gracias a toda la gente que está ahí siempre disfrutando de nuestro contenido. Ahora sí, conejo. Lo que dice esta plataforma de Lo Sé Todo en Puerto Rico, en un reportaje que hicieron, nula y asquerosa la petición de Anuel AA y su defensa al querer quitarle el apellido de su hija a cambio de la manutención. Él, hasta donde tengo entendido, ha intentado negociar con Melisa. Quitarle el apellido. Negociar en el sentido de que, mira, yo voy a seguir mantiendo a la niña, pero quítale mi apellido. O sea, como yo voy a seguir ayudando, siendo responsable con mi hija, pero yo no quiero que ella tenga mi apellido. No quiero que forme parte de mi dinastía, Gasmé. No quiero que forme parte de mi vida. No quiero que forme parte de mi círculo. No quiero que forme parte de nada. ¿Qué es sucio, Anuel? Bueno, mutelo esto que yo voy a decir. No. Mutelo esto que yo voy a decir. No, no, no. Dígalo, pelado. Si usted quiere decir, dígalo y sea responsable. La droga está acabando con ese tipo, loco. ¿Tú entiendes qué es la droga? La droga está acabando con el cerebro. Las neuronas de Anuel se la están comiendo. La droga, la patilla. Hasta el perico se puede decir así mismo. Porque yo no logro tener una concepción de por qué. Porque mira, tú puedes un mal padre. Exacto. Tú puedes un rastrero. Irresponsable. Tú quizá no deseaste tener esa criatura. Que se sabe, ¿verdad? Pero de ahí a tú limitar a una criatura que no tiene nada que ver con lo que cometiste tú o tu pareja en ese momento, Melisa. Que no tiene que ver nada con tu bellaquería que tú tenías en ese momento. Que va a tener que cargar con esa cruz ya de saber que tú nunca la quisiste. Que tú intentaste quitarle el apellido. Que tú intentaste hacerle una cruz, una X de que no existía para ti. Eso hubiera hecho un poco más de sentido y raciocinio. Si él hubiera querido hacer eso antes de que saliera la prueba de paternidad, ¿verdad? Porque ahí tú estás dudando de que si es tuyo o no es tuya. Porque no hay una prueba que diga que sí. Ahora, se ve más sucio, más sucia esa petición de él. Porque ya hay una prueba de paternidad confirmada. Es tu hija. No hay de vuelta. Es tuya. O sea, por ende, tiene que llevar tu apellido. Entonces, no sé bajo qué efecto, bajo qué droga, Noel pensó en eso. De verdad, loco. Porque es una idea totalmente retorcida. Eso es como de una persona que tiene problemas mentales. Real. Eso es así. Lo que yo más pienso, creo y considero, es en la niña. Yo no pienso en Anuel. Anuel, todo el mundo sabe lo que es. Todo el mundo sabe para qué da, para qué no da. Y me da hasta pena ver a Anuel emprendado. Me da pena ver a Anuel empoderado y que el más grande, el más atrás, el qué sé yo cuánto. Pero no es una persona hasta el momento coherente con lo que dice y con lo que hace. El hecho de que esta noticia salga la información de él buscarle una negociación con Melisa para que le quiten el apellido, pero yo lo voy a seguir manteniendo. Es para él evitar de que más cosas de esta niña para que dejen de utilizar la niña como punto de referencia. Para hacerle daño a él. La niña va a crecer. La niña va a ver todo esto, conejo. Claro. Ella va también a tomar decisiones. Ella también va a tomar sus riendas, su carril, como muchísimos hijos de artistas que no fueron deseados. Que hoy en día sabemos que son hijos de fulano, que son hijos de fulanito. ¿Me entiendes? Exacto. Pero que el artista no se hizo responsable. Mira a este pana, Enrique Iglesias, el otro día lo que hizo. Sí. Que mejor desistió de tomar la herencia de su padre, Julio Iglesias. Por su éxito e independencia. Exacto. Porque él mejor dijo, yo no necesito a nadie de usted, porque Julio siempre quiso menospreciar a Enrique. Exacto. Siempre. Incluso en un momento Julio Iglesias dijo que Enrique no cantaba. Eso también, sí. Y no, y Enrique le demostró que es una estrella real y multi millos récords, que en verdad no necesita nada de eso. ¿Entiendes? Le están dando una bofetada sin mano, pero en este caso, este tigre, yo no sé qué es lo que está pensando en su vida, loco. ¿Que esto es posible, señores? No, eso no es posible. No, no. Ah, no, él acaba de poner otro huevo y el cartón se sigue llenando. No, dice aquí que eso no se puede llevar a una conciliación. No. No, porque eso atenta contra la salud mental del menor. ¿Tú entiendes? Porque ya a la hora que tú crezcas y sepas de que tu padre te retiró el apellido y tú solamente llevas el de tu madre. ¿Tú entiendes? Eso te puede poner loco, en pocas palabras. Te divarea, ¿no? Claro. Y cuando hay más también una fama y hay una mínima o mediana fortuna. Exactamente. ¿Entiendes? De que quizás con Melisa ya esté viviendo una vida, pero quizás con su papá o por lo que su papá pudo tener o darle en un momento, también se limitó porque no pudo contar con las condiciones económicas. Ahora, tú dices que no es un arrancado. Exactamente. Que es un desbaratado. Que es un desbaratado. Melisa ni se lo pone, la pido. Lo declara contigo. Fácilmente. Con el primo de ella. A ver, fulano, me declara muchachito. Y se hace cargo de ella. Que aquí eso pasa. Claro. Si a Noel fuera un arrancado como nosotros dos aquí. Lo declaran con otra gente. Sí, fácilmente. No, olvídate. Yo me... Yo me hago cargo, olvídate de eso. Pero como a Noel de los Cuartos. Claro, no. No, y la cría de la niña, no, no, olvídate. Tu papá es el abuelo tuyo, mi papá. Tú no tienes papá, ¿te entiendes? Pero no estamos modificando esto. Estamos diciendo de que en otro contexto, en otra ocasión, quizás hubiese sido una historia diferente. Ahora, conejo. Bueno, si cuando la niña tenga mayor de edad, ya sea mayor, tenga más de 22 años en Estados Unidos, ¿no es la mayoría de edad? ¿22, 21? 21. 21. Ella puede quitarse el apellido. Y yo le voy a decir una vaina. Si Yanela ve esto en ese momento de la vida, 21 años después, si existe esta plataforma que se llama YouTube, que vea esto. Yanela, quítate el apellido de ese ratón que es tu papá. Porque es un ratón. El hecho de él decir eso, que está negociando, quiere negociar la manutención tuya con que tú lleves el apellido. Porque qué importa que lleve el apellido. Total, si Melisa lo va a criar que lo críe por allá y bien, y si quiere ver lo que lo ve, y si no también, ella va a seguir viviendo su vida. Exacto. No, y al final, la verdad está ahí. Y te digo qué. Me voy más para allá. Ahorita Melisa conoce un jebo que la trata bien y la niña asume a esa persona como su padre. Claro, porque dice un dicho por ahí que padre no es el que engendra, es el que cría. Así que bueno, usted dejará su comentario ahí debajo. Déjenos saber cuál es su opinión crítica ante esta situación, la cual Anuel Lobler está estableciendo supuestamente. Y en Puerto Rico, esto está el garete, como decimos allá en PR. Seguimos acá, señores. Este es la Meca Urbana. Meta en mano.